Hola, bienvenidos nuevamente al canal de cultura literaria. Seguimos en este ciclo y con esto cerramos de repasos de las unidades del curso de AP Spanish Literatura and Culture. Vamos entonces a hacer un repaso de la última unidad, la unidad número 8 de escritores contemporáneos de Estados Unidos y España. Había que decir escritores y escritoras, pero bueno, como siempre les recordamos suscribirse al canal, dar like a este vídeo y abajo van a encontrar la versión demo de esta presentación que he estado utilizando en las últimas unidades para hacer el repaso. En esta presentación se encuentran todas las obras de AP Spanish Literatura and Culture con una introducción a cada una de las épocas corrientes o el fenómeno del boom y además las fichas que se corresponden con todas las obras. Así que acá abajo está la versión demo y si quieren adquirir la versión completa de esta presentación pueden buscarnos en la tienda de cultura literaria en la página de Teachers Pay Teachers donde pueden encontrar esta presentación, así como otras relacionadas con lo FRQ, con repasos generales del curso y de todas las presentaciones que se han utilizado en este canal. Pronto estarán los paquetes completos de todas las unidades. Actualmente se encuentran la unidad 4, 5, 6, 7 y la 8 y estos recursos extraordinarios. Pronto estarán también la unidad 1, 2 y 3 y paquetes completos con todas las presentaciones. Comencemos. Bien, vamos entonces a la última unidad del curso, Escritores Contemporáneos de Estados Unidos y España. Como hemos hecho siempre, veamos un poco el diálogo que en este caso nuestra querida Rosa Montero nos comparte en este momento. Ahora que no creemos en verdades absolutas ni en grandes utopías, ¿qué tal si escribimos sobre la cotidianidad de la identidad y memoria personal? Y si lo hacemos a veces con crítica social, humor y experimentación narrativa, aún mejor. Bien, aquí un poco resumido y la verdad es bastante complejo identificar, caracterizar con unas pocas palabras lo que es la literatura contemporánea en castellano. El college aquí nos ha dado un par, bueno, tres obras de literatura chicana y una obra de literatura contemporánea española de la mano de la escritora Rosa Montero. Vamos a ver cuáles son entonces estos elementos claves de identidad y memoria personal, crítica social, experimentación narrativa y humor. Bueno, como siempre, una mirada a el contexto. El contexto en este caso va a estar dividido hacia dos ambientes, por así decirlo. Uno tendría que ver más con Latinoamérica o América y otro tendría que ver más con España. En el caso de América estamos hablando, que es muy importante particularmente para la obra y no se lo tragó la tierra de Tomás Rivera. El programa de bracero de Estados Unidos-México entre 1942 y 1964. La guerra de Vietnam, la marcha por derechos civiles en Washington y aquí habría que hablar también de la lucha por los derechos de los chicanos, claramente. Del lado de España estamos hablando de la muerte de Francisco Franco en 1975, que finalmente abre la posibilidad para que España experimente con otros modelos de gobierno democráticos. El pacto, los pactos de la Moncloa de Madrid, un nuevo modelo económico, un nuevo modelo social y la primera marcha del 8M de Madrid de 1978. En otras palabras, España abriéndose hacia lo que Europa ya se encontraba haciendo, nuevos modelos económicos, democráticos, sociales, diferentes grupos clamando por sus derechos civiles, equidad de derechos de las mujeres y otros tipos de luchas. Entonces, por acá, un poco, un contexto variado, contemporáneo, que nos lleva a un tiempo de cambio y a un tiempo de minorías o de reclamos de derechos y equidades, nos van entonces a llevar a un nuevo Zaygetz. Un Zaygetz que va ahora a buscar más en la identidad personal. Las grandes utopías que de alguna manera van a terminar junto con la guerra fría, la caída del muro de Berlín, estos dos grandes bloques ideológicos de izquierda y derecha que habían estado de alguna manera enfrentados. Obviamente estoy simplificando muchísimo la historia, la política, la economía y la cultura, pero para que nos entendamos, de alguna manera hay como un retrotraer de las personas que pasan de vivir en grandes bloques ideológicos, digamos, y entran de lleno en la posmodernidad. Algunos dicen que no hay tal cosa como la posmodernidad, sino una modernidad tardía, pero en todo caso es una época ya, lo que sería la segunda mitad del siglo XX y ahora el siglo XXI, en el que los individuos buscan un refugio en sus propias identidades, en sus voces. Las minorías están queriendo expresarse y los individuos trabajan mucho desde la memoria. Hay mucho de memoria y ahora de posmemoria también en la literatura. Entonces estamos hablando de la escritura contemporánea, a finales del siglo XX en adelante y insisto, este intento de resumir un poco o caracterizar toda esta contemporaneidad es bastante imposible, diría yo, pero aquí tenemos algunos elementos, algunas pistas que nos ayudan sobre todo a identificar en las obras que el curso nos da, pues eso, algunos elementos comunes. Uno sería el multiculturalismo. Obviamente, sobre todo hablando de las obras chicanas, pues esto es evidente, no estamos hablando de identidades culturales particulares, en este caso los chicanos, los descendientes de los mexicanos en Estados Unidos y viviendo en ese multiculturalismo, que a la vez también es bilingüe, eso vivir en Estados Unidos por tener todavía también la identidad mexicana y entonces cómo el chicano se convierte en algo multicultural. La experimentación narrativa, el realismo mágico todavía va a persistir, lo vamos a ver particularmente en Mi caballo mago de Sabine Herolibarri. La autoficción, que tiene que ver con la parte autobiográfica, que no necesariamente es exactamente igual a la vida de la persona, pero se nutre mucho de su experiencia personal. La literatura postmoderna y la prosa poética. También vamos a encontrar desencanto y crítica social, de nuevo particularmente en literatura chicana. Esto sería con Tomás Rivera. Y el foco está siempre en la vida cotidiana, ¿no? No es una obra épica, no es una obra fantástica, es una obra más realista y más conectada con el día a día. Y la ironía y el humor, que también están presentes en algunos casos, particularmente en el texto de Rosa Montero, como la vida misma. Entonces, recordemos un poco cuáles son las obras de las que estamos hablando en esta unidad. Tenemos Mi caballo mago de Sabine Herolibarri, y No se lo tragó la tierra de Tomás Rivera, y La noche buena. Todo esto forma parte de una misma obra, ¿no? Una novela que está compuesta por diferentes relatos, estampas, capítulos, que son estos dos de acá, y como la vida misma de Rosa Montero, que ya la hemos mencionado. Aquí tenemos también que mencionar la literatura chicana, particularmente con las primeras tres obras, bueno, la de Ulibarri y la de Rivera. La literatura chicana se compone, en principio, por bilingüismo. Como la experiencia multicultural es efectivamente Estados Unidos y la herencia mexicana, digamos, ancestral, el bilingüismo está claramente en la obra, ¿no? Particularmente con Tomás Rivera es bastante obvio. La narrativa de la experiencia, que se vincula mucho con el foco en la vida cotidiana que mirábamos anteriormente, particularmente de identidad chicana, lucha contra la discriminación, pobreza y marginación están presentes en estas obras. Los temas políticos y sociales también, la crítica a la desigualdad, a las condiciones laborales adversas o injustas, o las dificultades de asimilación bajo un mundo que los discrimina, que lo miramos también en La noche buena. El realismo mágico, que también como es un elemento que todavía va, digamos, a definir parte de esta obra, lo miramos sobre todo en Mi Caballo Mago, ya lo dije anteriormente, y la oralidad, tradición oral y poesía se va también a encontrar en estas obras. Veamos un poco cómo se encarna ahora en cada una de las obras estas características. Bueno, en principio también hay que hablar que Mi Caballo Mago es en gran parte un Bildungsroman. ¿Y qué cosa es un Bildungsroman? Recordemos que es un género, bueno, palabra alemana, que habla sobre el crecimiento personal, la maduración de un protagonista joven o adolescente o un niño, y cómo alcanza la madurez de alguna manera, ¿no? Fue Johann Wolfgang Goethe, el que de alguna manera pues acuña el término, y esto lo encontramos en Mi Caballo Mago. Ya lo vamos a retomar en un momento. También el fluir de conciencia como un recurso muy importante en como la vida misma y la viñeta. Vamos a volver a eso en un momento. Mi Caballo Mago. Mi Caballo Mago, efectivamente, de verdad, una obra de Sabine Ero y Barri, de literatura chicana contemporánea, forma parte de la colección de cuentos Tierra Amarilla de este autor, y ya dijimos que es un Bildungsroman. Es una obra que habla del crecimiento y la madurez de un personaje. Un niño que está encantado por esta mítica, esta leyenda de este caballo mago, un caballo casi que sobrenatural. El realismo mágico se construye acá en base a esa suerte de leyenda oral de que los hombres, particularmente de la región, mencionan de este caballo que lo han atrapado y se le escapa, que es más inteligente que todos los hombres de la zona, y se convierte en una suerte de prueba de masculinidad. Quien lo logre va a ser finalmente hombre, y esto es lo que el muchacho, pues de alguna manera lo logra, y por eso incluso se siente él ahora que ya no es un niño, que va volviendo. Dice que habían risas infantiles le escaforaban y él los contenía, porque ahora él es otro, ¿no? E igual su padre lo reconoce cuando entra al pueblo. Cuando deja ir al caballo, también es la madurez de reconocer al animal que también merece la libertad y admiración, y por ende ya logró su reto, ya logró la prueba, así que el caballo puede perfectamente librarse, así como ahora él ha transitado a un nuevo estado de madurez. Como características encontramos el multiculturalismo, efectivamente tenemos la identidad chicana, los norteamericanos, perdón, los mexicanos viviendo en México, en este espacio rural, y mantienen sus identidades, sus leyendas, su construcción de comunidad y familia. La parte de la experimentación narrativa particularmente estaría con realismo mágico, que ya lo mencionamos en la figura del caballo mago, mítico, legendario, y también la prosa poética. Es un texto altamente lírico, tiene una cantidad de recursos, ya lo vamos a ver después, que efectivamente lo vuelven por momentos casi un poema, y esto tiene que ver mucho con, de nuevo, una característica de la literatura contemporánea. El foco está en la vida cotidiana, la vida de este muchacho, la vida de esta gente en esta área rural. Narrativa de experiencia, como literatura chicana, con la identidad, en particularmente en esto de la oralidad, la forma de vivir, hay tradición oral y poesía, ya lo mencionábamos, y ritmo mágico que está efectivamente presente en la figura del caballo mago. Como tema AP, el amor y el desprecio, en este caso el amor, el amor filial entre el padre y el hijo, ese vínculo precioso que existe entre los dos. Esto nos recuerda mucho al cuento de Quiroga, solamente que aquí el Bildung Roman no se logra, porque el hijo acaba muriendo, pero esa lógica de vivir en el ámbito de la selva o del campo, y cómo el hijo va a cazar, en este caso el hijo vuelve con el caballo, y reconocido por el padre, ahora que ha cruzado este umbral de la madurez, habiendo superado esta prueba. Tenemos la dualidad del ser con la construcción de la realidad, esta forma de construir la realidad aparte del caballo mago, que es una construcción comunitaria, legendaria, básicamente, y la trayectoria de transformación en el tiempo y el espacio, junto con la naturaleza de ambientes que es de gran importancia. En este caso la transformación del personaje, del niño que alcanza la madurez. Recursos, hipérbole, encígnito, cromatismo, enumeración, metáfora, símil, efectivamente parece un poema, si no fuera porque sabemos que es un cuento y solamente viésemos acá los recursos, diríamos que es poesía, pero efectivamente tiene que ver con esta prosa poética que construye Ulibarri con excelente maestría como parte de la tradición chicana de literatura. Bien, vamos entonces ahora a Y no se lo trago la tierra de Tomás Rivera, y posteriormente la noche buena de Tomás Rivera. Esta es una obra muy interesante, de nuevo aquí está la autoficción, así también lo mirábamos un poco en el caso de Ulibarri, pero en el caso de Tomás Rivera esto además es confeso, por así decirlo, se sabe que esta es una obra en gran parte autobiográfica, estamos hablando del contexto histórico del programa de los braceros, estamos hablando de la época en que una gran cantidad de mexicanos fueron a trabajar a Estados Unidos para de alguna manera solventar la necesidad de mano de obra a partir efectivamente de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las familias llegaban, trabajaban y las condiciones no eran las mejores, y esto es lo que habla en esta obra. El niño se queja de esta injusticia, la madre, la familia le habla que pues Dios así lo quiere y bueno, hay que aceptar el destino y que el único descanso del pobre es la muerte. El niño se opone a esto y llega a un punto en que maldice a Dios y hay una intensa ruptura en cuanto a tradición cultural, ideológica, espiritual, religiosa de la familia y también en la construcción de la masculinidad de un niño que llore, de un niño que se queje en vez de aguantar simplemente en silencio. Y esto tiene obviamente la multiculturalidad, la experiencia del migrante trabajando en Estados Unidos y la familia construyendo acá su sobrevivencia. Tenemos autoficción y tenemos también desencanto, crítica social y foco en la vida cotidiana. En cuanto a la parte chicana, pues lo mismo también, la narración de la experiencia, el tema de la migración, derechos humanos y la tradición oral que está presente en las palabras que utilizan, en los regionalismos, en los coloquialismos regionales que Posno y otros más que aparecen mencionados en Boca de la Madre y del Niño en esta obra. Tenemos como tema IP, naturaleza y ambiente, de mucha importancia, el golpe de calor que reciben los problemas que tienen con hidratación trabajando en este campo, la familia y su importancia, en este caso inyectando el miedo, el miedo a de alguna manera quejarse de su situación y querer cambiarla porque esto es lo que Dios quiere, la dualidad del ser, espiritualidad y religión con una crisis de fe importantísima que hace que el niño en silencio maldiga a Dios y luego, lo diga en lo alta, y luego finalmente se lo guarde porque sabe que su familia tiene otro tipo de creencia. Incluso el niño dice, antes de maldecirlo, que mejor ni decir estas cosas de que Dios no existe porque esto de alguna manera le genera tranquilidad a la familia, saber que hay un Dios que de alguna manera está ahí, que hay una vida después de... Bueno, pues esto aparece, un cuestionamiento religioso importantísimo y la tradición y ruptura en cuanto a tanto el cambio de pensamiento como también el cambio de masculinidad, una masculinidad que está dispuesta a quejarse y llorar porque percibe todo esto como injusto. Tenemos tradición oral, regionalismo, hipérbole, perspectiva y verosimilitud. La perspectiva que se construye en este caso es entre la madre y el hijo. Y finalmente llegamos a, como la vida misma, que el fluir de conciencia y la viñeta jueguen un papel muy importante. Viñeta porque de alguna manera es casi como un cómic. Es corto, nos narra un elemento, un momento, una anécdota, un relato muy breve y es casi como cinematográfico, la manera en que va describiendo Rosa Montero la historia. Y el fluir de conciencia efectivamente es este pensamiento que vamos logrando entender y visualizar en este personaje, que además utiliza una voz narrativa en primera persona y segunda persona para poder construir ese fluir de conciencia, meternos dentro de la acción y poder ver el pensamiento de la persona que busca empatía con nosotros en este espacio urbano de vida acelerada y frenética. Efectivamente el tema aquí es el tráfico, es como la vida misma. Es básicamente un retrato de la vida urbana ya de los años 80, Rosa Montero o su alter ego o una voz narrativa que se le parece. Nos cuenta un poco este momento de su viaje, de su trayecto hacia el trabajo que llega tarde y esta ironía, humor negro al final de que se dice, no entiende por qué anda la gente de mal humor cuando él o ella, ella probablemente viene de estar viviendo la misma situación y provocando los mismos estímulos negativos en el tráfico. Tenemos experimentación narrativa con una voz narrativa en primera y segunda persona. Primera vez que miramos esto en todas las obras del AP, nos habla ya de una narrativa más postmoderna, contemporánea, ese uso de segunda persona que nos introduce, nos acerca y nos convierte casi en personajes al lado de quien va manejando. El foco está en la vida cotidiana y hay evidentemente ironía y humor. Tenemos como tema AP, dualidad del ser. Estar dentro del vehículo manejando es una cosa y ser peatón es otra. Ahí tenemos esa dualidad, efectivamente, las razones interpersonales, el individuo, la comunidad, muy mal llevados, estresados entre sí y el tiempo y el espacio con el individuo en su entorno, que también por primera vez es un entorno absolutamente urbano. De alguna manera, siempre habíamos hablado de individuo y entorno más que nada con respecto a lo natural. Aquí hablamos de la ciudad como tal y cómo genera un tipo de vida frenética, acelerada y agresiva. Recursos, ya lo dijimos, voz narrativa protagonista en primera persona. En segunda persona, fluir de conciencia, onomatopeia y exclamaciones. Bien, pues esto fue el último repaso de este ciclo de repasos de las unidades del curso de AP, Spanish, Literatura and Culture. Espero que les haya sido de utilidad. Tendremos pronto el sábado, bueno, en este caso, en este video, ¿verdad? Ya luego lo van a ver grabado, va a estar en este canal. Lo pueden buscar en la lista de reproducción. Un repaso general que tendremos el sábado que viene y otro que tendremos todavía el jueves antes del examen. Luego voy a postear el anuncio de la fecha y la hora exacta. Como les había explicado al inicio, aquí abajo pueden encontrar una versión demo de esta presentación. Y si quieren la versión completa, pues la pueden encontrar en la tienda de Cultura Literaria de Teachers Pay Teachers, donde van a encontrar muchos paquetes, muchos recursos y pronto todos los paquetes de todas las unidades del curso de AP, Spanish, Literatura and Culture. Como siempre, agradecemos su atención. Les invitamos a suscribirse, darle like a este video y comentar también, comentar, opinar, pedir también. Podemos pedir ahí qué cosas quieren que abordemos en esos repasos generales que se vienen pronto en forma de live desde el canal de Cultura Literaria. Igual también el día de live pueden ustedes comentar directamente. Nuevamente, por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.